El juicio por el caso Salaya tiene sentencia definitiva y susceptible de recurso. Después de una intensa deliberación, el Tribunal del Jurado ha determinado que Miguel López es no culpable del asesinato de María del Carmen Martínez, ocurrido en diciembre de 2016. No se han presentado pruebas contundentes, ni arma del crimen, ni testigos determinantes. En este caso, el Jurado Popular ha declarado no culpable a Miguel López después de analizar los hechos probados de este caso. Han sido cuatro semanas intensas de juicio. Por aquí han pasado 39 testigos, 28 peritos, un forense y 17 policías para dar testimonio sobre las circunstancias que rodean la muerte de María del Carmen Martínez. La acusación particular prepara ya un recurso de apelación, mientras el acusado y su entorno celebran la decisión del jurado. La Fiscalía y la acusación particular pedían 24 años y medio de prisión, 23 años por el asesinato y 18 meses por tenencia ilícita de armas. Miguel López queda libre, aunque sobre esta sentencia cabe recurso al Tribunal Supremo.